¿Cómo están ustedes amigos? Gracias por su sintonía, bienvenidos a mi canal, espero que estén pasando un excelente día. Para todos ustedes que han estado preguntando con respecto a mi TikTok, empezamos un TikTok nuevo y ya está creciendo ese TikTok rápidamente. Abajo del video está el enlace. Amigos, les traigo muchísima información en este video. Vamos a estar hablando sobre una actualización de cuatro temas muy importantes y muchos de ustedes que no les gusta comentar, comenten este video. Una vez usted escuche esta información va a quedar de verdad sorprendido de todo lo que está sucediendo. Esto es uno de los videos amigos que de verdad vale la pena escuchar y quedarse hasta el final. Le traigo todos los detalles de los posibles apagones en los Estados Unidos, también sobre lo que quieren hacer los republicanos con respecto al perdón de deuda estudiantil. Vamos a hablar de la reserva de petróleo, el problema financiero en el que se encuentra el país ahora en estos momentos. ¿Qué está pasando con esta inflación? Muchísima información. No olvides suscribirse y darle like al video si encuentra valor. Lo número uno, le daré una actualización sobre el pronóstico del mercado inmobiliario para el 2022. Muchas personas predicen un desplome del mercado inmobiliario y otras predicen exactamente lo contrario. Dicen que los precios de las viviendas seguirán subiendo. Te voy a dar los datos y las estadísticas de lo que está pasando ahora mismo en estos momentos. Número dos, el presidente Biden está tratando de cancelar 10 mil dólares de la deuda estudiantil de cada prestatario. Los políticos republicanos dicen que nada es gratis y que la carga finalmente recaerá sobre los contribuyentes estadounidenses. Por lo tanto, los republicanos presentarán un proyecto de ley para detener al presidente Biden de cancelar la deuda estudiantil a través de una orden ejecutiva. Número tres, los operadores de la red están dando una advertencia de que vamos a tener apagones este año en los Estados Unidos en ciertas regiones. Estamos haciendo la transición a fuentes de energía verde. Sin embargo, no se está poniendo en línea lo suficiente rápido como para reemplazar las plantas de energía que funcionan con carbón y gas natural que están desconectadas. Y número cuatro, hemos estado extrayendo una cantidad sustancial de petróleo de nuestro estratégico, nuestra reserva de petróleo de emergencia. Por lo que el Departamento de Energía ahora está teniendo, ellos están teniendo conversaciones y planean comprar petróleo. Deme su opinión con respecto a eso, amigos, y vamos a empezar con el primer tema. Comenzaremos con el pronóstico del mercado de vivienda de 2022. Según el índice de precios de vivienda de Logica Central S&P, los precios de la vivienda han aumentado un 34% desde el comienzo de la pandemia. Antes de la pandemia, el precio promedio de la vivienda a febrero de 2020 era de 329 mil dólares el promedio. A fines de marzo de 2022 ahora aumentó a 428 mil dólares y la tasa de interés se dispararon al inicio del año. La tasa de interés promedio en la hipoteca a una tasa fija a 30 años era el 3.2 por ciento. Ahora subió al 5.4 por ciento y la seguirán subiendo por el resto del año. Esto es un número bastante, bastante agresivo. Ahora están en un nivel más alto desde el 2009, por lo que con la combinación del aumento de los precios de la vivienda y el aumento de la tasa de interés, el índice de asequibilidad de la vivienda está en su peor nivel desde julio de 2006, cuando la tasa de interés promedio fue de 6.7 por ciento en el 2006. El propietario promedio de una vivienda gastaba el 34 por ciento de sus ingresos para cubrir los pagos de su hipoteca a finales de abril de 2022. El propietario promedio de una vivienda gastaba el 32.5 por ciento, lo que está bastante cerca de los niveles 2006. Deme su opinión, amigos, pues están diciendo algunos expertos que se espera una recesión para los Estados Unidos, una caída en mercado inmobiliario. Por otro lado, están diciendo que se espera que sigan subiendo los precios, que siga subiendo la renta. Me gustaría que usted me dé su opinión con respecto a eso, con respecto al perdón de deuda estudiantil. El presidente Biden está diciendo que va a perdonar 10 mil dólares en deuda estudiantil a través de una orden ejecutiva. Esto borraría 321 billones de dólares de la deuda de préstamos estudiantiles de 12 millones de estadounidenses. Los políticos republicanos dicen que esto no será gratis, que esto tendrá un costo. Los republicanos dicen que cancelar la deuda de los préstamos estudiantiles trasladaría la responsabilidad a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente todos los días. Por lo tanto, están tratando de bloquear este plan del presidente Joe Biden de cancelación de préstamos estudiantiles. El congresista Greg Murphy presentó un proyecto de ley llamado la ley para tener las opciones imprudentes de préstamos estudiantiles. Por lo tanto, este proyecto de ley prohibiría al presidente Joe Biden cancelar la deuda de préstamos estudiantiles con una orden ejecutiva. Entonces, esto es lo que dijo el congresista Murphy. Murphy dijo, el presidente Biden a menudo pregona la línea de querer que los estudiantes de altos ingresos paguen su parte de la tarifa. Si Biden realmente cree que comenzará exigiendo a las personas que paguen sus propios préstamos estudiantiles. Lo que los progresistas no reconocen es que no existe tal cosa como cancelar y perdonar los préstamos estudiantiles. Deme su opinión con respecto a esto. Los republicanos están presentando una propuesta para evitar que el presidente, a través de una orden ejecutiva, perdone 10 mil dólares en préstamos estudiantiles. Deme su opinión. Bueno, amigos míos, con respecto a los eventos que se pueden esperar próximamente y los apagones, permítame darle una actualización sobre la situación energética aquí en los Estados Unidos. Estamos recibiendo advertencias tempranas de que Estados Unidos sufrirá apagones debido a la escasez de energía. California dice que anticipan un déficit este verano, especialmente si va a ser un calor extremo. Texas está diciendo lo mismo. Esta es la situación que tenemos en estos momentos. Las operaciones de la red eléctrica están haciendo la transición a fuentes de energía verde, pero las operaciones de la red están emitiendo advertencia de que están luchando para mantenerse al día con las demandas debido a problemas de la cadena de suministro granjas de energía renovable que no se están conectando lo suficientemente rápido como para reemplazar las plantas en retiro que funcionaban con carbón y gas natural. El director de operaciones del operador del sistema de independientes de California dijo debemos asegurarnos que tenemos suficientes recursos en el lugar y en funcionamiento antes de dejar ir algunas de estas plantas de retiro. Es decir, están desconectando las plantas de gas natural y ya están llevando adelante las plantas de energía verde, pero no lo están haciendo de una manera acelerada. No se pueden poner al día y se espera que vengan apagones en diferentes ciudades del país y algunos lugares en Texas y en California. La situación se ha puesto bastante difícil en los últimos meses con respecto a lo que está sucediendo con la reserva de petróleo. El presidente Biden ha estado liberando más petróleo de la reserva estratégica de petróleo, que es la reserva de emergencia de los Estados Unidos. Por lo que con todos los retiros, la reserva de emergencia está en sus niveles más bajos en 21 años justo antes de la pandemia. La reserva tenía aproximadamente 630 millones de barriles de petróleo. Actualmente estamos extrayendo alrededor de un millón de barriles por día hasta octubre, por lo que se espera que alcancemos alrededor de 360 millones de barriles de petróleo para octubre. Es decir, que de 630 millones de barriles cabían, lleguemos a un total de alrededor de 360 barriles solamente si siguen extrayendo petróleo, lo que será aproximadamente un 50% menos de la capacidad total. Buck Manali, presidente de Rappi Energy Group, dijo que el Congreso ha estado vendiendo irresponsablemente petróleo de nuestra reserva estratégica de petróleo. Quizás el Departamento de Energía se acaba de dar cuenta de que esto es una mala idea porque acaban de anunciar que van a empezar a comprar petróleo. La primera tanda de compra va a ser por 60 millones de barriles. Va a ser la primera vez en 22 años que el gobierno compra una gran cantidad de petróleo para la reserva estratégica de petróleo. Es decir, el presidente había dicho que esto iba a ser una solución para bajar un poco los precios de las pompas de gasolina a nivel nacional. Y entonces ellos empezaron a sacar de la reserva de los Estados Unidos, que es para algo caótico, para un desastre natural, algo. Eso es una reserva para momentos de emergencia. Solamente empezaron a sacar un millón de barriles al día y lo estarán haciendo hasta octubre. Y ahora se encontraron con la noticia de ellos y la sorpresa que para poder llevar esto adelante van a tener que empezar a comprar barriles de petróleo nuevamente. Y esto no lo hacían ya desde hace ya 22 años. Deme su opinión de todo lo que hemos hablado, amigos. Un placer para mí. Comparte este video. Si usted no se ha suscrito, suscríbase al canal. Dele like al video también si encontró valor. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!